La administración municipal abrió la convocatoria Estímulos al Arte para promover e impulsar iniciativas artísticas que surgen en los barrios y que necesitan apoyo económico para su proyección. Cada uno de estos territorios es quien escoge en qué modalidades, cuánto es el monto de cada uno de los estímulos que vamos a ofertar, entonces por eso es muy importante que quienes están interesados lean muy bien las bases de la convocatoria. Artistas, investigadores, gestores, grupos colectivos y empresas culturales pueden participar en las convocatorias para optar por becas y ayudas para formación, producción y circulación de sus creaciones artísticas. Esto es un apoyo para todos nuestros artistas, ¿por qué razón? Porque es que hay muchos que carecen, carecen de los medios para poder demostrar su talento y eso los coiba y nos limita. La convocatoria está abierta desde el 16 de marzo hasta la primera semana de mayo en la página web www.ppmedellin.com